Mamá! Yo, cliente un macho! ¡Nuestra porquería! ¡Ya, cállate! A ver si aprendes a comportarte como un verdadero macho ¡Llorona! Ahí te voy a dejar toda la mañana Hasta que te volvás un verdadero hombre ¡Un momentico, un momentico! ¿Ustedes para dónde creen que van? Papá, vea, yo sé que usted no me quiere ver Pero es que Carlos está desaparecido desde ayer Y yo estoy segura que usted tiene algo que ver ¡Ve esta mocosa tan grosera! ¿Qué quiere, que le enseñe a respetar a un papá o qué? Señor, yo sé que usted no me quiere ver aquí Pero créame, cuando le digo que yo amo a su hijo ¡Ve, a mí no me digas esas groserías! ¡Engendro al demonio! Ay, vea, papá Usted tiene que aprender a respetar la sexualidad de los demás ¡Ah! Vea, yo no tengo que aprender a respetar nada Simplemente me largan de acá ¿Tú, pues? ¡Ese es Carlos! Papá, usted está loco Yo voy a ir a buscar a mi hermano ¡Un momentico, aquí no se muevan! ¡Carlos! 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 Estoy segura de que él está acá ¡Carlos, ¿dónde estás? Ay, yo les dije que no había nadie, así ve Papá, dinos la verdad ¿Dónde lo tiene? Yo no tengo a nadie, hombre Usted es un mentiroso, usted es el sombrero de Carlos ¡Ah! Ese sombrero es mío, mijo ¿Y estas cuerdas de qué son, papá? Ay, ¿de cuándo acá yo les tengo que dar explicaciones, pues? Estoy seguro que Carlos ha estado acá Y cueste lo que nos cueste, lo vamos a encontrar Usted es un viejo machista Y a eso era que le... ¿Usted le iba a hacer algo? ¡Engendro al demonio! ¡A mí no me hablas así! ¡Se me largan, pues, de acá! ¡O los saco a plomo! ¡Los veo, pues! ¡Vámonos! ¿Y este otro atembao que se habrá hecho? Vamos, vamos Don Antonio, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, señorita caballero, ¿cómo ha estado? Eh, don Antonio, sino que yo venía acá como preguntarle Si ha visto a mi papá y a mi hermano por acá en la finca Ay, mijita, pues yo... Es que a mí los problemas no me gustan Y no quiero ser chismoso ni nada de eso Pero esta mañana el patrón se entró con su hermano Y lo llevaba empujado muy feo Yo no me quise meter porque no quise tener problemas con él Bueno, don Antonio, tranquilo De todas maneras, muchas gracias por la información Bueno, es con todo gusto, vamos a revisar el otro potrero Bueno Hasta luego, que estén muy bien Gracias Natalia, yo sabía que tu papá estaba mintiendo Eso es obvio, eso es obvio Pero tenemos que hacer algo para encontrar a mi hermano Ay, Dios mío, qué preocupación Vea, ¿sabes qué? Vamos a buscarlo antes de que mi papá le haga algo Porque yo estoy segura que él es capaz de hacer cualquier cosa Pero me pregunta es ¿Por qué tu papá es así de malo? ¿Por qué es tan cruel? Vea, lo que pasa es que mi mamá me contó Que cuando él estaba pequeño usaron de él Y por eso él es así Bueno, eso explica muchas cosas Pero eso no le da el derecho de que trate así a tu hermano Yo sé que no, pero vamos a buscarlo Vamos ¡Carlos! ¡Hermanito! ¡Carlos, ¿dónde estás? ¡Carlos! ¡Hermanito! ¡Carlos! ¡Carlos, amor! ¡Carlos, amor! ¡Carlos, amor! ¡Carlos, amor! ¡Cállate! Que nadie te va a ayudar Y yo, sí o sí, te voy a volver un hombrecito Quédate que vamos ¡Vete! ¡Ese! ¡Vamos! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! Esta es la media de Carlos Él debe estar por aquí ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Me vas a llorar que pareces una nena! ¡Muévete! ¡Vamos, Natalia! ¡Vamos, Natalia! ¡Cállate! ¡No está por acá! ¡Jamás! ¡Jamás voy a aceptar que mi hijo se convierta en un engendro! ¡Entendiste! ¡Jamás! ¡Te lo voy a sacar a las buenas o a las malas! ¡Rodrigo, ¿qué hizo? ¡Ay, será que me pasé! ¡Amor! ¡Amor, estás bien! ¡Ay, pero vámonos! ¡Vámonos, no! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! Lo que estoy haciendo, ¿qué le he estado haciendo a mis hijos? ¡Todo por ese maldito orgullo! ¡Ahora los perdí! ¡Son los únicos que me quedan! ¡Maldito orgullo destruido! ¡Oh, oh, oh!